24 horas, Radio Nacional de España, Miguel Ángel Domínguez. Han pasado cuatro días desde las elecciones generales en las que se impuso el Partido Popular que, bueno, concentra ahora sus esfuerzos en alcanzar un acuerdo que le permita formar gobierno. Por una de esas negociaciones ha quedado al menos de momento, al menos de momento, Unidos Podemos, esa confluencia formada por Izquierda Unida y Podemos, que cosechó, consiguió 71 diputados, los mismos que Podemos, y las confluencias en los comicios de diciembre, pero lejos, muy lejos, de las expectativas que habían dibujado las encuestas. La formación morada ha abierto ahora un periodo de análisis para tratar, para intentar saber, averiguar, qué falló, un análisis que le diera el secretario de organización del partido al que saludo en este punto. Pablo Echenique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Al que confiamos tener hasta las nueve de la noche, por tanto, media hora de entrevista, pero, bueno, ha habido cierto retraso. Espero, Pablo, que no haya habido ningún percance serio. No, no, para nada. Estaba en una reunión con voluntarios de Podemos, agradeciendo el trabajo enorme que han hecho, la verdad, en esta campaña. Y, bueno, al final he dicho unas palabras y, como me cuesta ser breve, pues me ha alargado un poquito de más. Bueno, pero tenemos, en todo caso, 22 minutos por delante. ¿Ha tenido estos días, Pablo, pesadillas con la palabra sorpaso? Bueno, realmente el sorpaso es algo de lo que nosotros intentábamos no hablar. Es verdad que había otras fuerzas políticas o algunos periodistas que nos preguntaban si nuestro objetivo era sustituir al PSOE. Es verdad que el PSOE decía permanentemente que ese era nuestro objetivo, pero realmente nuestro objetivo era superar al PP. Y el motivo es claro. El motivo es que Podemos y ahora Unidos Podemos ha nacido para acabar con la corrupción y ha nacido para acabar con unas políticas económicas de recortes, de austeridad y de venta de nuestra soberanía nacional a poderes extranjeros que lidera el Partido Popular. Y, por lo tanto, nuestro adversario principal no fue el Partido Socialista en esta campaña, sino el Partido Popular. Es verdad que se nos interpelaba permanentemente por este tema, pero también es verdad que no era nuestro objetivo estratégico en absoluto. Bueno, no le vi, personalmente, no le vi, yo no sé si estuvo, pero no le terminé de ver las comparecencias de la noche electoral del pasado domingo. ¿Estaba por allí, Pablo Ochenique? Estuve al principio en la reunión de la Ejecutiva, luego me fui al objetivo de Ana Pastor y salí precipitadamente del plató para intentar llegar a Reina Sofía, pero cuando estaba llegando a Tocha, a la plaza de Reina Sofía, me decían que Pablo ya estaba acabando, así que al final tampoco pude aparecer por ahí, pero sí, estuve a lo largo de la noche, en un sitio o en otro, siguiendo los resultados. Usted ha hablado de buscar explicaciones de base científica, decía usted, para el resultado obtenido en las urnas antes de llegar a ninguna conclusión. Esto fue el lunes. Sí. El domingo por la noche su líder ya había ratificado que la confluencia con Izquierda Unida era el camino a seguir. Bueno, ¿aquí no hay cierta incongruencia? No, digamos que yo me lo planteo de la siguiente manera. Uno puede analizar los factores que llevan a un cierto resultado electoral, pero también es verdad que lo electoral no puede ser el único motivo para hacer las cosas. Y pongo un ejemplo muy claro. En las elecciones catalanas, en las elecciones autonómicas en Cataluña, Cataluña-SicSpot, que era la coalición de la que formó parte Podemos y que ahora está en el Parlamento en Cataluña, tuvo unos resultados decepcionantes y así lo dijimos. Y sin embargo, esa alianza que se formó con ICV y con Izquierda Unida en Cataluña-SicSpot no se eliminó por motivos electorales, sino que se consolidó, se sumaron nuevos actores que formamos ahora en Comú Pudem y ahora en Comú Pudem es la primera fuerza política en Cataluña. Es verdad que la alianza con Izquierda Unida, como todo lo que ha ocurrido en estos meses, puede haber tenido un efecto electoral, pero a la vez también es verdad que uno no puede elegir sus aliados en base únicamente a los argumentos electorales. Hay otros argumentos que tienen que ver con tener objetivos compartidos, con tener una visión compartida del país mejor que queremos construir y eso también tiene mucha importancia a la hora de decidir con quién comparte uno el barco. Yo creo que las declaraciones de Pablo van en ese sentido. Ahora van a consultar, decía yo antes y recordaba yo antes, a las bases, para tratar de entender qué ha fallado y entre otras cuestiones, preguntan qué impacto han tenido cuestiones tan diversas como por ejemplo el Brexit, Venezuela, las negociaciones de investidura. A su juicio cuál, a priori, más allá de que haya que hacer un análisis, por utilizar su palabra, científico de la cuestión, a su juicio cuál ha sido el catalizador del mal resultado. ¿Tiene usted una idea de por dónde pueden ir y va a decir los tiros? ¿La cuestión? Bueno, yo el único patrón que veo, así por decirlo de alguna manera coloquial a ojo, es que el Partido Popular sube y en que Unidos Podemos tiene un millón de votos menos que suman los resultados de Podemos y de Izquierda Unida el 20 de diciembre. Para mí hay un factor que podría explicar ambas cosas simultáneamente, que es la campaña del miedo que se llevó a cabo para este 26 de junio. Es habitual que el campo conservador, que los partidos conservadores lleven a cabo campañas del miedo. Históricamente ha sido siempre así. Básicamente se trata de partidos que defienden el status quo, defienden que los privilegiados sigan siendo privilegiados y que la gente que tiene menos capacidad de consumo y de planificar su futuro siga teniendo menos capacidad de consumo y de planificar su futuro. Por lo tanto, no presentan a la ciudadanía un proyecto de cambio, un proyecto de país mejor y tienen que apelar a aquellos sentimientos que llevan a conservar, que llevan a intentar cuidar lo conseguido. Por lo tanto, las campañas del miedo en el campo conservador son habituales. Es la campaña que ha hecho el PP, anunciando permanentemente el apocalipsis, si gobernaba Unidos Podemos. Es la campaña también que ha hecho Ciudadanos, porque también pertenece al mismo campo político y lo que es sorprendente es que se sumó también el Partido Socialista. Normalmente los partidos progresistas no suelen hacer campaña del miedo. Parece que el PSOE apostó por este estilo de campaña en estas elecciones y creo que ese factor a lo mejor puede explicar ambas cosas simultáneamente. Que el PP haya crecido y que un millón, cien mil potenciales votantes de Unidos Podemos no hayan ido a votar. Estoy seguro que hay más factores y los estamos analizando, pero así a ojo es el primero que a mí me viene a la cabeza. Por ejemplo, otro factor que no sé si van a valorar o no. Igual han sido ustedes excesivamente ambiciosos a la hora de intentar aquilatar potenciales votantes. Lo digo porque ustedes han entrecruzado mensajes, hombre, no voy a decir que en principio contradictorios, pero sí que es verdad que cada uno juega en terrenos distintos. Ustedes para empezar se han unido con Izquierda Unida, es decir, igual a Partido Comunista, pero luego han hablado de socialdemocracia, han hablado de patria, con todo lo que eso significa, han hablado de la necesidad del derecho de autodeterminación, pensando fundamentalmente en Cataluña. ¿No han sido ustedes en el mensaje? ¿Demasiado ambiciosos, quizás? Bueno, es verdad que Podemos es una fuerza transversal y la manera que yo entiendo la transversalidad en nuestro país es desde la pluralidad. Eso significa que dentro de Unidos Podemos y dentro de Podemos también hay diferentes orígenes de la gente que se ha sumado al proyecto y hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en Unidos Podemos está ECO, que es un partido ecologista. Eso no significa que podamos definir automáticamente a Podemos, a Unidos Podemos, como un partido verde, solamente porque haya una parte del mismo que se identifica con los valores del ecologismo. Respecto de la dicotomía patria y derecho a decidir, nosotros creemos que en este momento lo patriótico es apostar por un mecanismo que solucione o que pueda solucionar el problema territorial de encaje de Cataluña en el conjunto del Estado. Y ya sabemos dos vías que no funcionan, que es el unilateralismo independentista y el unilateralismo inmovilista que ha llevado a cabo el señor Rajoy en los últimos cinco años. De hecho, sabemos también que se retroalimentan. Sabemos que hoy en día hay el doble de personas que defienden que Cataluña sea independiente que cuando empezó el señor Mariano Rajoy a gobernar. Por eso nosotros defendemos que se resuelva este problema de una manera democrática. Entendemos que eso resolvería el problema. Entendemos que un Estado que apostase por el diálogo, por la fraternidad y por la democracia sería capaz de seducir al pueblo catalán para que en esa consulta se votase permanecer en un proyecto común en España. Y entendemos que eso es defender la unidad de nuestro país en contra de actitudes que parece que van llevando poco a poco cada vez a lo contrario. No, pero si los mensajes de Podemos yo creo que son archiconocidos y del resto de partidos, por cierto. Pero yo le he preguntado por esa mezcla de conceptos y de principios. Por ejemplo, patria y derecho a la autodeterminación. Bueno, creo que acabo de explicar con profundidad que yo creo que son compatibles. Es verdad y ahí sí tengo que darle la razón que seguramente la innovación política que representa Podemos y Unidos Podemos es algo demasiado nuevo, es algo que ha surgido en un tiempo político acelerado y que por tanto presenta desafíos a la hora de comunicar lo que planteamos. Y seguramente podríamos haberlo comunicado mejor. Y ahí yo creo que es el punto principal en el cual tenemos que mejorar. Pero yo sí creo que ambas cosas son perfectamente compatibles. Una reflexión a propósito de los resultados en ciudades o en comunidades autónomas incluso donde ustedes tienen cierta o mucha responsabilidad de gestión, estoy pensando por ejemplo en Madrid, estoy pensando por ejemplo en la Comunidad Valenciana, estoy pensando por ejemplo en Zaragoza. Ahí, en esas localidades donde, insisto, ustedes tienen responsabilidades de gobierno de gestión, han perdido a uno de cada cuatro votantes del pasado 20 de diciembre. Sí, sí, eso también lo tenemos que explicar. Tenemos por un lado unos ayuntamientos de cambio que han conseguido hacer algo que nuestros adversarios políticos decían que era imposible, que era aumentar la inversión social a la vez que se reducía la deuda. Lo han hecho equipos de gobierno tanto en Madrid como en Barcelona, como en Zaragoza, como en Cádiz, que no tenían experiencia previa de gobierno. Han negado el dogma de la austeridad, que siempre nos había intentado inculcar que la única manera de cuadrar las cuentas públicas era reduciendo de aquello básico para la ciudadanía. Los ayuntamientos de cambio han demostrado con hechos que eso era mentira, que eso era falso, que se podían hacer las cosas mejor. Y a la vez, es verdad que en aquellas ciudades donde hay gobiernos de este tipo, ha caído un poco más la participación y el voto a Unidos Podemos. Desde luego, es algo que tenemos que analizar y que probablemente también tenga mucho que ver con la comunicación. ¿La coalición Unidos Podemos tiene tope electoral? Es más, me atrevo a preguntarle, ¿tiene futuro? Yo creo que las dos cosas. Carolina Vezcansa, que es nuestra experta en demoscopia, siempre nos explica, a los que sabemos menos del tema, que todos los cambios políticos empiezan por la parte más joven de la sociedad y por los centros más urbanos. No es un juicio de valor, es un hecho histórico y sociológico y es precisamente por ahí, por donde nosotros cosechamos más votos. Tenemos asignaturas pendientes, como puede ser el medio rural, como puede ser la gente más mayor, pero lo que nos enseña la historia es que precisamente la estructura de voto que tiene Unidos Podemos dice que es una formación de futuro. Dice que es una formación que irá a más partiendo, como digo, del núcleo de votantes que tenemos ahora. Por otro lado, la historia también nos enseña que aquellas formaciones que concentran su voto en el sector de la población con mayor edad y en el medio rural suelen ser formaciones que van a menos y en que poco a poco se van apagando. Bueno, ha hablado usted de futuro, mañana mismo, ustedes tienen una reunión con Izquierda Unida y con las confluencias precisamente para analizar todo esto que usted me está explicando y desglosando. Esto por lo que se refiere a Podemos, Izquierda Unida y a las confluencias, pero en lo que se refiere a Podemos, estrictamente a Podemos, creo que ustedes lo llaman en Comité Ciudadano el próximo jueves, el próximo 9 de julio. Sí. Y bien sabe usted, seguro que sí, que ayer se filtró un mensaje que usted había remitido a todos los miembros de ese Consejo Ciudadano de su partido, de Podemos, y en ese texto hablaba, sí, que hablaba de amor. Por supuesto que hablaba de amor, que ha sido una de las líneas en la campaña electoral de ustedes, pero también hablaba de la necesidad de, y abro comillas, porque la radio no se ven, hay que decirlo, estirpar las malas hierbas de las violencias enquistadas. Y cierro comillas. Sí. ¿Quiénes son las malas hierbas en Podemos? Las violencias enquistadas, son actitudes. Esto sí, esto sí, claro. Pero ¿señalamos a alguien? No, no, como bien dice la frase, y me alegro de las comillas, porque es una frase que se ha tergiversado mucho, y las comillas ayudan a que sea imposible tergiversar lo que uno dice... Y lo hemos clavado, ¿no? Y lo habéis clavado. Estoy hablando de actitudes, no de personas. Afortunadamente, en Podemos, la mayor parte de la gente y de las actitudes que se ven, tienen que ver con la nueva política, tienen que ver con el debate abierto, con la actitud crítica, con el análisis racional, pero es verdad que, como todo grupo humano, somos imperfectos y, bueno, y a veces, de vez en cuando, aquí y allá, vemos tentaciones de ir por el camino que han seguido los viejos partidos, ir por el camino que lleva a cuidar el cortijo propio, que lleva, en fin, a la fontanería de aparato, que me gusta llamarla a mí, creo que la vemos con bastante claridad en algunos manejos de las viejas fuerzas. Yo lo que intento en ese mensaje, evidentemente, con un lenguaje destinado a un espacio privado, en público hubiera elegido otros adjetivos, aunque el contenido sería el mismo, lo que intento plantear es decir, compas, por aquí no podemos ir, porque podemos tener que seguir siendo lo que es en estos momentos. O sea, usted, de alguna manera, y discúlpeme, Pablo, que le interrompa, lo que está describiendo, de alguna manera, y corríjame si me equivoco, o lo que está reconociendo, es que hay luchas intestinas dentro de Podemos, corrientes internas en algunos casos, bueno, pues absolutamente confrontadas. No, no, lo que estoy hablando es de actitudes puntuales, que, bueno, yo me he recorrido toda España, yo he visto, bueno, pues un montón de asambleas de círculos, un montón de reuniones, y como digo, la inmensa mayoría de la gente en Podemos, y las actitudes en Podemos son constructivas, y son muy positivas, de hecho, si no fuera así. ¿Pablistas y arrejonistas no hay? No, no, yo sí que creo que hay gente que se ve identificada con ciertos portavoces, yo creo que hay gente a la que le gusta más cómo comunica Pablo, hay gente a la que le gusta más cómo comunica Íñigo, o yo, o Irene Montero, o Rafa Mayoral, yo creo que eso es natural. De ahí a que haya corrientes, creo que hay un trecho, y desde luego yo no he visto esa manera de operar dentro de Podemos, pero lo que sí veo, y creo que tiene que ver con que somos una fuerza joven, y la mayor parte de la gente que está en Podemos viene de fuera de la política, es que si uno no pone atención a las dinámicas humanas que se dan en los grupos, pueden empezar a aparecer ciertos tics que tienen que ver con la vieja política, y la labor de un secretario de organización, en este caso de Podemos, es estar atento a que eso no pase. Pero no tiene nada que ver con el que se mueva no sale la foto. No, no, en absoluto, de hecho yo creo que la crítica es fundamental, que haya variedad de opiniones es fundamental, tiene que haber gente que piense una cosa, y que piense la contraria, y en que cada uno aporte los argumentos detrás de su análisis, y para nada, yo estoy hablando de actitudes, te pongo un ejemplo cotidiano, en una asamblea, pues una persona que pide siempre la palabra, que tiene un tono de voz muy elevado, que intenta monopolizar el debate, que va a ir siempre para casa, que mantiene una actitud de enfrentamiento, en vez de cooperación, bueno, eso pasa, y además hay una componente que tiene que ver con que la gente más tranquila, la gente más constructiva, ante ese tipo de actitudes, normalmente se queda callada, tiene miedo de levantar la mano, tiene miedo de intervenir, y yo sí que creo que hay que tener, pues hay que decirlo claramente, para que esa gente más positiva, más constructiva, sepa que ante ese tipo de actitudes, no está sola, y en que se puede construir una organización nueva, que cuide a la gente, y en la que los debates sean tranquilos, constructivos y racionales. Antonio Beciente, el subradiado del señor Echenique, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pablo Echenique, Barbita, rala, gafas universitarias, hoy viene con polo azul, vaqueros, algo más moreno que de costumbre, y con su silla color butano, portátil en el regazo, y móvil a mano. El millón de votos perdido, podría explicarse por la campaña del miedo, han sido ambiciosos, quieren patria y diversidad nacional, por ejemplo, no son ideas fáciles de explicar, y se intentarán explicar mejor, les falta convencer en el medio rural, y a personas mayores, pero a la vez, la biología y el tiempo, juegan a favor de un futuro prometedor. Las malas hierbas, que hay que extirpar, son las actitudes, no las personas, la fontanería de aparato, que ha caracterizado el bipartidismo hasta ahora, la discrepancia, que es otra cosa, hay que regarla. Pablo Echenique, llámenlo profesor, llámenlo físico-teórico, político-práctico, minusválido, si se atreven, cascao-retrón y valiente. El interior de su hipotálamo, se resiste a cualquier intento de encasillarlo, y a pesar de esos 150 kilos de silla de ruedas, se escabulle de las simplificaciones, cual espadachín, y sobre todo, cual persona, efímera, discursiva, metódica, humorística, amorosa, descarnada persona, que vive de espaldas al miedo, y de cara a los hechos. Su paso por este valle de lágrimas, deja las huellas de sus ideas, sobre cómo cambiar las cosas, y sobre cómo entender, las que no se pueden cambiar.